El verano cultural se presenta con un ambicioso programa de actividades principalmente al aire libre. A partir de que termine la feria y fiestas mayores dará comienzo la programación que ha diseñado la delegación de cultura. El 10 de julio ya he programado un taller de cocina para niños, el día 18 un concierto de la fundación García Fajer en la calle y entre los días 20 y 21 en el paseo marítimo la feria de los muñecos click. Además se celebrará la tercera edición del festival Tain Wine Street los días 12 y 13 darán comienzo los conciertos de verano de la banda municipal de música los domingos en la plaza del reloj, los bailes al anochecer en el paseo y el musical de la familia Adams llega del 18 al 21 al auditorio Felipe VI. Quisiera destacar también actuaciones que hay en el magnífico auditorio Felipe VI como es el musical de la familia Adams, un musical que ha tenido muchísimos premios y hasta esta de actualidad, ha estado en Madrid hasta hace poco. Tendremos el musical de la familia Adams del 18 al 21 de julio, creo que es una oportunidad para todas las familias esteponeras para poder ir al auditorio Felipe VI. También vuelve la feria del libro a partir del día 25 de julio, se repite el maratón de cuentos tanto en Estepona como en Cancelada y vuelve una nueva edición del festival Los Álamos al recinto ferial. Tenemos escolleras fest que es a final de julio donde entre otras cosas tendremos un tributo a Queen que lo recomiendo, es de gran calidad y tenemos también la noche rigue que suele tener bastante éxito. El mes de agosto comenzará con el concierto de clásicos excéntricos, la noche de coplas gaditanas el día 3 y el concierto un piano y 200 velas en el orquidario el día 7. Pero sí, algo que caracteriza al mes de agosto es el certamen de jamón que este año cumple su sexta edición. Y aparte de eso tenemos cinco grandes festivales, tenemos dos gastronómicos, dos musicales y uno de cine. Los dos gastronómicos pues la ya conocida Semana del Jamón, donde aparte de poder degustar el jamón tenemos siete conciertos que también hemos preparado en la calle gratuitos. Tenemos también el del vino, que es otro tipo de música, pero en la plaza del reloj. Como adelanto a la Semana de Cine Fantástico que este año cumple 20 ediciones, a partir del 9 de agosto se podrá ver la exposición Fuego y Sangre de Juego de Tronos en el auditorio. La plaza de toros presenta los conciertos de Adexia Nau, Sara Varas, Pastora Soler, el tributo del Rey León y un espectáculo sobre la figura de Michael Jackson, además de la Gala de la Zarzuela. Y este año se dedicará, con motivo del quinto centenario de su muerte, una semana a la figura de Leonardo da Vinci. Aprovechando el homenaje que le estamos haciendo a Leonardo da Vinci, la semana del 19 al 23 de agosto todas las actividades culturales irán dedicadas a él, tales como una conferencia de su vida, una conferencia, una película de animación sobre el joven Leonardo y además de ello un concierto de acordeón clarinete. De cara a septiembre está prevista una nueva edición de la Semana de la Moda, cine de verano en la Plaza del Reloj y la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol.